Acá se muestra inquisitividad, uno se preguntará ¿por qué hace usted eso? Si alguien le pregunta ¿por qué hace eso? Es decir, si te gusta conmigo, es lo mismo que conmigo siempre que tú sigas viendo solo eso. Mientras tú sigas viendo esa mancha negra, esta pluma seguirá estando aquí donde está esta mancha. Seguirá estando aquí, esa es mi manera de exponeros a prueba. Si vieras el resto de la iluminación en mí, si ves el resto de la iluminación en mí, o si solo ves esa manchita en proporción con toda la ropa que llevo puesta, ¿qué superficie ocupa esa manchita? ¿Por qué no puedes quedarte con el resto de la cosa que es tan blanca? Esa es la capacidad crítica del ser humano. que nos descalifica de la sabiduría. No estamos preparados para la sabiduría mientras sigamos viendo esa manchita. Por eso los maestros tienen muchas maneras peculiares de enseñar, para hacer una especie de operación a la psicología. La operación del cuerpo es fácil y solo hacemos los quirúrgicos, pero solamente los que saben operar como maestros operan con la psicología. Pitágoras era uno de estos quirúrgicos psíquicos, perujanos psíquicos. Por eso se le consideró como un tipo loco. Sí, en un mundo loco, uno no está loco. Es considerado como un loco para los locos. Eso les ocurre a todos los maestros, esa sabiduría muy elevada. Bueno, eso es todo por esta mañana. Gracias. Y estaba cuidados, del viene para llevar a la West. El cuartel de vegetarianismo y la rave fue la principal persona que trajo al occidente el vegetarianismo y el comer crudo. Imaginemos que hace dos mil quinientos años que insistían en que todos aquellos que se unieran a su escuela que tenían que ser vegetarianos que incluyeron una parte importante del comer crudo. Ese fue uno de los temas principales de discusión en la comunidad. Porque la comida es algo que la comida no puede cambiar rápidamente. Habits de la comida cambian con mucho esfuerzo. El comer carne de animales era muy común durante cien días. Incluso en el Oriente. Más o menos en el mismo tiempo época apareció y enseñó en la India. Si bien, anteriormente a eso del vegetarianismo era común en India, se debía sobre todo a la insistencia del vegetarianismo. El vegetarianismo ha creado bien en India. Y al mismo tiempo que Pitágoras se sentía bien. Y al mismo tiempo que Pitágoras regresó de India, se sentía la necesidad de tomar alimento más adecuado para experimentar la luz. Un estudiante que venía a su escuela para probación debería estar preparado para comer comida vegetal crudo durante los primeros dos años. y nada más. A partir de ahí eran vegetales crudos y vegetarianismo. No se permitía el no-vegetarianismo. Even today, there is such a great resistance to you. Imagine 2500 years ago, when a person insisted upon such light food as raw food and vegetarianism, encontrar a una persona que insistía en comer crudo y saber en comer crudo. What could have been in the upheaval that if they could have caused? But then the importance of food, la importancia del alimento, es muy elevada en relación con el proceso de preparar el cuerpo para el yoga. Un cuerpo ligero para llevar la cámara en el yoga mucho mejor que un cuerpo pesado. Just as you see, a heavy vehicle in a light way. de igual que podemos ver un vehículo pesado y un vehículo ligero. The heavier the vehicle is, cuanto más pesado sea el vehículo. the energies move downward. downward in the sense, the orientations are more towards material. The light of the vehicle is, cuanto más ligero sea el vehículo. The orientations are more towards the light, the light of the spirit. Persons with the heaviness of the body, tend to sleep more. And as much as the cells of the body, become a heavy. So much the brain cells do not get activated. Not only the brain, but the whole body is expected to be electric. The perfect reason it changes to be light, subtle, and subtle. A subtle body is better absorber of light. and everybody is not. That means, it's like making your vehicle, choosing a vehicle, preparing the vehicle appropriately for the traveling. The body is seen as a vehicle, and the soul is seen as a traveler. and everybody is a luggage. You can't travel much. It's like fixing a light engine to everybody. It's like fixing a small car to a big truck. It's like fixing a engine of a small car to a big truck. It's like fixing a motor of a small car to a big truck. It's so close, very slowly. That's where Pythagoras was bold to introduce Vegetarianism. In that sense, he had a lot of courage to introduce Vegetarianism. He had a lot of inspiration from the East. He saw how in the East. He saw how in the East. People have warned the body for the purposes of the soul. And he was inspired to do that. And he insisted on it. Five years of silence. Five years of silence. And the total visitarianism, those two aspects which prevented many to enter this school. This is one aspect related to the disciples. de Pitágoras. Vuelvo a una otra enseñanza de Pitágoras. ¿Qué les hablé con ustedes? Primero, os hablé acerca del triángulo del Trayvidya, el Trinosofía, el Trinosofía. Este es el Parlamento de Sousa.